La entrega de dos jaulas, tres pisos con seis nidos para conejos para World Vision Perú. Las jaulas son para doce conejas y vienen incluidas con sus seis nidos en plancha galvanizada. Ahí está el detalle de lo que son todos los comederos, las estercoleras, todo. Aquí podemos ver detalle también de las ruedas para un fácil desplazamiento de la jaula. El detalle del comedero tipo bota en plancha galvanizada, lo que es la estercolera. Aquí tenemos el detalle lateral de nuestra jaula con caída, estercolera. Es un modelo especial con ruedas fabricado por World Vision para la ciudad de Guaral. Entrega 8 de febrero del año 2019. También contamos con jaulas de cinco pisos en alambre galvanizado. Contamos con jabas, cazaperas, torma de cerámica, todo tipo de productos veterinarios. Asesorios para la crianza de pollos. Tenemos disponibilidad de varios artículos para entrega inmediata. Búscanos en Google como Gran Cacamero, somoscuberú.com, Gran Cacamero en Google Business. Nos encuentras en Lima y La Manzana, 119, el OTC, el asentamiento humano de Enrique Mía. Tenemos disponibilidad de jaulas de cinco pisos para cuyas para entrega inmediata. RPC 944-250-224, RPM 9616192.